En épocas diferentes las del coronavirus Nosotros les damos un mensaje Mantener siempre la sonrisa Y que mejor si lo hacemos Con unos viejos conocidos de aquí del Ecuador De la ciudad de Porto Viejo Ellos son los chifles No son los Beatles Si Liverpool tiene a los Beatles Porto Viejo tiene a los chifles La pandemia en Ecuador Es tratar de sobrevivir Contra el virus, gobierno y la situación Bajada de sueldo, desempleo, corrupción Lo bueno es que yo mismo soy Mi propio jefe Lo malo dos meses de sueldo me debo yo Así es su empleo y el emprendimiento Pronto vamos a salir Con los semáforos Con el COVID nos tocará convivir Mientras sale la vacuna o algo Y para sobrevivir Hay que levantar las defensas Y al sistema inmune lo ayuda el reír Así que por salud No vamos a dejar de sonreír Por salud Hay que sonreír Hay que sonreír Está duro pero nos toca sonreír Cuidar la salud emocional Hay que sonreír Vamos cuñado No dejes de sonreír De esto vamos a salir Unos gordos y otros divorciados Todos chiros y endeudados Pero salir Otros tiempos llegarán No perdamos la esperanza Ya lo has hecho Otra vez te levantará Vamos suegrita No vamos a dejar de sonreír Hay que sonreír Vamos a sonreír Está duro pero nos toca sonreír Cuidar la salud emocional Hay que sonreír No dejes de sonreír Toca cuidar la salud física y mental Brother Comer sano Hacer deporte y reír hermano No te descuides cuando toques salir Ya sabes Mascarilla Lavarse las manos Y mantener la distancia Por cierto Gracias padrino Por cuidarme y salud Manteniéndolo a distancia Desde que me bauticé No se ha acercado Esto ya terminará Y vamos a estar juntos En la central de riesgo Nos vamos a encontrar Eso es seguro Yañito Solo el pueblo Ayuda al pueblo Si esperamos los de arriba De las iras Segurito que me enfermo Pero esto no se queda así We are live in corona quarantine No se ha de precioso Hay que sonreír La risa eleva las defensas Hay que sonreír Y la risa es vida Está duro pero nos toca sonreír Cuidar la salud emocional Hay que sonreír No dejes de sonreír Arriba mis people Desde Puerto Viejo Con los chifles Ya saben